Una persona de aproximadamente 70 años de edad y del sexo masculino fue encontrada sin vida en el céntrico Parque de la Madre, ubicado en la calle 60 por 59 y 57 del Centro Histórico de Mérida. Los hechos se dieron a conocer cuando empleados del Servicios Públicos Municipales comenzaban su jornada de limpieza en el citado parque. Al darse cuenta que él permanecía sentado en una de las bancas, se procedió a despertarlo sin que el indigente respondiera. La persona era visitante asiduo al parque en el cual pernoctaba casi a diario. Su dormitorio era al aire libre y se convirtió también en el lugar donde encontró con la muerte. Al lugar llegaron agentes de la Policía de Mérida para acordonar el área y llevar al cabo las diligencias pertinentes. El CEMEFO procedió a levantar el cuerpo del extinto indigente para realizar la nicopsia de ley.